Hacer las casas de justicia en Cali y hacer seguimiento a los casos de mujeres en riesgo de feminicidios son algunas de las medidas anunciadas por las autoridades. Esto luego del primer Consejo Extraordinario de Mujeres, convocado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres. Ya son tres los feminicidios registrados en el Valle del Cauca en las primeras semanas del 2024 y para prevenir el aumento de estos casos, las autoridades se comprometieron a tomar las acciones necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género. Vamos a fortalecer la ruta de atención, no solamente en Cali, sino en cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca y ese trabajo lo vamos a hacer con los alcaldes y unificar criterios y cifras que son muy importantes, tanto de la policía como de la fiscalía, como del observatorio de género. La policía trabaja en un botón de pánico que pueda ser activado por las víctimas para encontrar reacción oportuna de las autoridades. Se aumentarán los consultorios Rosa y habrá nuevas estrategias para el área rural. La ruta se va a activar desde las juntas de acción comunal, que no existe esa ruta y pues es muy difícil para las mujeres del sector rural denunciar. El distrito caleño presentará a consideración del consejo un proyecto de acuerdo para fortalecer las comisarías de familia y las casas de justicia con recursos de una nueva estampilla. En este momento estamos terminando de hacer un diagnóstico muy robusto para saber cuáles son las necesidades para las tres casas de justicia que tenemos aquí en el distrito para poder llegar a una proyección de siete o nueve adicionales. Frente a casos recientes como el de una mujer agredida en el barrio Los Álamos que se negó a denunciar, la gobernadora recordó que la ley faculta a las autoridades a investigar oficiosamente con la acusación de cualquier ciudadano y desde el observatorio de equidad invitaron a no revictimizar. Generalmente las personas que están en ciclos de violencia se demoran mucho tiempo en salir. Los estudios indican que una mujer para salir de una relación violenta se demora siete ciclos. La capacitación a los funcionarios encargados de atender la ruta es otra de las conclusiones de este Consejo Extraordinario de la Mujer que busca proteger de manera efectiva la vida de las Vallecaucanas.